ronda final del abierto nacional de los cerros club de golf llega a ustedes gracias a golf news ecuador más de 100 golfistas disputando el torneo y nosotros empezamos a repasar las mejores jugadas con rafael miranda en el hoyo 15 con su segundo tiro buena recuperación luego de intentar llegar al green con el driver estos tres metros para verde el guayaquileño que la iba a perder sería par en este hoyo 15 para miranda vamos rápido al 16 con moncayo y su intento de verde parte en subida apenas corta en la línea un buen desempeño el del jugador del club los chillos miranda después de fallar el green por la izquierda en 16 su intento de chip y adentro consiguiendo el verde en el hoyo 16 el jugador que semanas atrás estuviera disputando el amateur championship en el reino unido ahora en el green del 17 heredia para verde consiguiendo lo luego de alcanzar en dos golpes el par 5 el jugador cuencano ex miembro de west florida moncayo también el 17 para par consiguiendo lo y saliendo al título de 18 con una buena ventaja desde el fairway del 18 rafael miranda su cuarto tiro luego de hallar el out con su tiro de salida y buscando una recuperación encontrando el centro del green dejándose un poco largo buscando el bogey no lo conseguiría finalmente una ronda de 74 impactos para rafael miranda también el 18 luego de un gran tiro heredia consiguiendo el verde con un final de verde verde que lo dejaba empatado en la segunda colocación no cayó con este corto para para bogey y alzarse con la victoria nuevamente en el círculo de los ganadores luego de una ausencia de varios meses en los abiertos nacionales